Bueno, se trata de una hematuría. Le practicaremos una citoscopia. Le controla la temperatura y le da ciprofloxacino tres veces por día. ¿Qué me ha dicho que tengo y que me van a ceder? Disculpa, ¿sabes lo que es una citoscopia? Pues no. ¿Y usted sabe lo que es la lectura fácil? Está claro. Lectura fácil.